¡Hola chicos! Mi nombre es Maximiliano Ugarte y bueno, ustedes saben que yo siempre respondo los comentarios de los vídeos, pero hay algunas preguntas que sí son bien interesantes y que se repiten bastante. Entonces pienso que quizás no es sólo una persona que tenga esa inquietud, sino que es un grupo importante de personas que siempre se cuestionan lo mismo. Así que creo que vale la pena hacer este vídeo especial respondiendo a esas preguntas. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos con el vídeo. Bueno, la primera pregunta que nos llega es de Arte con Luis Pablo Reyes. Él me pregunta ¿Me puedes decir si el papel fabriano es bueno para los dibujos en blanco y negro o para acuarelas? Ok, aquí el papel fabriano es una marca y este tipo de papel tiene varios modelos. Entonces uno tiene que ir a la librería y ver cuáles son los que soportan la acuarela, que al ser una técnica que necesita agua, un papel con muy poco gramaje se va a generar este tipo de ondulaciones en la textura y no se va a ver bien. Entonces tiene que tener mucha textura para que quede bien. Simplemente hay que ir a preguntar y hay modelos específicos para eso. La otra pregunta que nos llega es de Gastón Zavala. Él me pregunta ¿Fuiste a una escuela de arte? Y la verdad es que sí. Yo empecé a estudiar arte en el año 2014 y estoy a poco de, digamos, obtener mi título porque es una carrera técnica, son dos años y medio, pero todo lo que es el dibujo que ustedes pueden ver en el canal, eso lo he aprendido de manera autodidacta porque me gusta aprender por mí mismo. Igual ir a una escuela de arte ayuda bastante, pero me gusta aprender simplemente por mí. Bueno, la nueva pregunta que nos llega es de Elidan Tuna Santillano. Pregunta ¿Tú inventas los personajes? Evidentemente no. Me falta mucho para llegar a este nivel, para, digamos, el nivel de poder crear cosas, sencillamente. Aunque hice un dibujo hace poco que creé un monstruo, pero en realidad casi ninguno de los dibujos que hago son originales míos. Lo que pasa es que yo viví algunos años en el campo y sí puedo inventar, por ejemplo, paisajes. Montañas, ríos, casas en el campo, pero paisajes de este estilo. Lo que son rostros, ojos, personajes, no. Todavía escapa a mi capacidad. Alejandro Hernández nos pregunta ¿Oye de Maxiarte? Te quería preguntar a ver si hago el dibujo sin el portamina 0.5. Es que no tengo, soy de Venezuela y la situación no está muy buena. ¿Y lo hago solo con un lápiz 2D? ¿Me quedaría bien? Obviamente sí. Lo que pasa es que los materiales se van adaptando al artista, en realidad. Porque quizás, por ejemplo, que en mi caso y yo suelo utilizar mucho el lápiz 0.5HB, en otro tipo de personas no les va a acomodar. O sea, es muy relativo. Eso depende de cada persona. Y ningún lápiz es indispensable. Eso que quede muy claro. Pero ningún lápiz es totalmente indispensable a la hora de realizar un dibujo bien. Depende mucho, en realidad. Así que pueden hacerlo con cualquier material que ustedes tengan a su disposición. No se compliquen. Gerardo Pérez nos pregunta ¿Qué tipo de papel usas? Esa es mi duda. Bueno, eso depende mucho porque, por ejemplo, en los retratos suelo utilizar lo que es la palina lisa. Y tiene una superficie realmente con muy poca textura y ayuda mucho a realizar un retrato realista. Pero, por ejemplo, para todo el tipo de dibujos de paisajes que requieren mucha textura, si utilizo un papel de 160 gramos, claro, eso me permite generar esa especie de atmósfera que propicia mucho el desarrollo de un dibujo de este estilo. Y, por ejemplo, los dibujos de tiburones que subí hace poco, del cocodrilo, de animales, de objetos, no sé, elementos de este estilo, suelo utilizar siempre el mismo papel de 106 gramos que podríamos decir que es una especie de textura a nivel medio, que se adapta a cualquier dibujo. Así que todo depende del dibujo que voy a realizar. Veo qué dibujo voy a hacer y elijo lo que es el papel. Juan Sepúlveda nos pregunta, ¿y el azul es un rotulador o un portaminas? Es un portaminas 0.5HB, siempre lo he dicho, así que recuerden. Y es muy barato también, así que cualquiera lo puede comprar. Sextama nos pregunta, buen video. Una pregunta, ¿te gusta dibujar manga o no más? Es porque los suscriptores te lo piden en los comentarios de los videos. Nunca había dibujado manga, eso sí, tengo que ser bien sincero. Me empezaron a preguntar mucho si quería hacerlo o si podía en realidad hacerlo. Así que dije, bueno, hay que lanzarse en algún momento. Y empecé a dibujarlo y la verdad es que me gustó mucho. Así que se van a venir nuevos dibujos de este estilo. Atentos a eso. Ulises nos pregunta, ¿por qué pones el papel cuando estás iluminando? Bueno, el papel que pongo debajo de mi mano es para no manchar lo que es el dibujo en sí. Lo que pasa es que la mano a veces suele acumular lo que es sudoración y eso puede manchar lo que es el dibujo. Además, recuerden que nuestra mano funciona muy bien como un difumino, así que puede difuminar el dibujo en donde no queremos que suceda. Así que siempre hay que proteger nuestro dedo. David Aguilar nos pregunta, ¿cómo haces tú el difuminado? Yo lo hago con mi dedo, pero es cansado. Ayuda por favor. Ok, esto depende mucho porque, por ejemplo, si queremos realizar un difuminado de una gran superficie, de una manera marcada, o sea que se vea bien el fondo, tiene que ser con un papel higiénico porque marca bastante al tener algún tipo de textura. Ahora, si quieren realizar el mismo tipo de degradado o difumino, pero lo que es el fondo y de una manera más sutil, más tenue, les recomiendo que utilicen algodón, que es muy suave. También pueden utilizar lo que es un difumino, que venden en las librerías, que simplemente es un rollo de papel. También pueden utilizar lo que es el dedo, que sirve obviamente para eso, pero todo depende de la situación, como les digo. Bueno, Arturo Franco nos pregunta, ¿dibuja un culo, por favor? Eh... ¡Ja! ¡GAY! Oscar nos pregunta, como siempre, un trabajo estupendo de MaxiArteLive. Sigue así, ¿oye, me podrías decir de dónde sacas esas músicas? Bueno, los temas que yo utilizo para los videos los saco del canal en YouTube, que se llama No Copyright Song, y se los recomiendo totalmente. Muy bueno, mucha música electrónica y dubstep, así que vayan ahí. Bueno, Hugo Aviles nos pregunta, una duda, ¿eres chileno? Si es así, ¿sabes dónde compras los lápices que utilizas en el video? Sí, soy chileno, y la verdad es que los compro en la librería de arquitectura en Metro Universidad Católica. Les estoy haciendo publicidad y ni siquiera me dan un beneficio por eso, deberían hacerlo, pero realmente es muy buena, así que se las recomiendo totalmente. Es un poco cara, pero en todos lados está así la cosa, o sea, en todas las librerías los precios están muy exorbitados, pero es el precio que hay que pagar por el arte en realidad, porque es un lujo magnífico. Y bueno gente, este sería el video, fue algo improvisado, simplemente la fui leyendo en el momento. Igual, es la primera vez que hago un video de este estilo, me gustaría que me dijesen en los comentarios si es que les gustó o no el video. Bueno, y recuerden que pueden seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!